Esto es un colector de admisión y es muy importante que tengáis esto en cuenta porque se cargan los motores Crean averías bastante importantes ¿Por qué están peligrosos estos colectores y qué tenéis que tener en cuenta si lo tienen vuestros motores? En este caso es un motor 2000 de BMW, lo tenemos también en los 3000, lo tenemos en varios motores ¿Qué problema tenemos? Por aquí entra el aire, se canaliza, esto no es otra cosa que entrar el aire Y lo canaliza hacia los distintos cilindros, viene procedente de presión de sobrealimentación de turbo ¿Qué problema tenemos aquí? Si le damos la vuelta al colector, podéis ver en estos agujeros que tenemos aquí Unas palometas que van controladas por esta varilla, que cuando yo la acciono, esto es una válvula de vacío Yo la acciono y como podéis ver se mueve, ¿vale? Hasta aquí todo muy sencillo ¿Qué problema tenemos con esto? Que estas palometas se parten y como estáis viendo están justo a la entrada del cilindro Cilindro es un pistón que sube y que baja y unas válvulas que abren y que cierran Si una pieza metálica entra entre esos orificios, ¿qué ocurre? Que se queda atascado, se queda gripado, araña y crea bastantes averías muy caras Bien entra en el cilindro o bien dañe la zona de la válvula ¿Qué soluciones tenemos con este tipo de averías? Tenemos dos posibles soluciones que lo normal es que esto empiece a dar ruido a partir de los 90, 100, 100 y poco mil kilómetros Ya debería de ser recomendable sustituirlos porque se me han dado casos con ese kilometraje y las palometas rotas Entonces hay personas que os lo sustituyen cada ese kilometraje y montan un colector nuevo y para adelante Y hay personas que lo que hacen es anularlo Anularlo es tan sencillo como quitar esta varilla con estas palometas Se anula electrónicamente para que la válvula no detecte que está guiando solo Y no hay regulación del aire Y se ponen unos tapones, se anula electrónicamente, se monta y a correr ¿Hay algún problema? Bueno, van bien Yo sinceramente mi coche lo tengo quitado y no noto absolutamente nada Quizás un poquito más de vibración a ralentí pero poco más La otra opción de sustituirlo realmente es lo correcto Pero bueno, os dejo esas dos opciones y lo importante que os quede claro es que este tipo de avería Muy sencillo, por unas palometas absurdas se pueden cargar un motor y crean averías de miles de euros Así que si tu coche tiene este tipo de sistema Antes de que te dé problemas, revisa cuántos kilómetros tiene y planteate una cosa u otra Pero no lo dejes